La fecha, la hora, la hora El conjunto para tú les llegaba a su organismo Toda la gente dice que el conjunto se calló El conjunto para tú les llegaba a su organismo Toda la gente dice que el conjunto se calló Nuestra pelea, se convierte en un punto El conjunto para tú No está perdido, ya lo veas, está con tu sueño y te ganas de tocar. La palabra que tiene brujo para yo, y la que le toca seguir con el bandido. No está perdido, ya está con tu, está con tu, está con tu maratón. No está perdido, ya lo veas, está con tu sueño y te ganas de tocar. ¡Gracias por ver el video! 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 Y no tienes nuevo Cuando vengo a bailar con ella, con la vida A mí lo rejemos, con la vida A mí lo rejemos Me gusta bailar chupado A ritmo de la tonera Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chacita adora Y me gusta bailar chupado A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chacita adora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chacita adora A ritmo de la tonera A mi chacita adora